¡Dale! 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 Si los hermanos del fiel a malas los han caído la forma en que ellos murieron jamás pasará al olvido un rumbo hacia Matamor fue la paloma en el rey sobre la vida al matrizarles a todos también al rancho la piedra que a mortados a los fierros ya les conté su tragedia ¡Gracias!